Hola, soy promotor cultural de la alcaldía Benito Juárez, pertenezco a la célula de transformaciones colaborativas y bueno, como parte del trabajo que ejecutamos en esa célula es venir a hablar con los locatarios del mercado de independencia, conocer un poco sobre ellos y digamos que la premisa para eso es pedirles una canción, la actividad se llama Vale por una canción y es a partir de esta canción que les vamos pidiendo que detonamos la charla con ellos y de ahí pues lo interesante, como pedirles que les recuerda, por qué les gusta esa canción y de ahí como que se empieza a dar una dinámica de charla con estas personas muy interesante. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado y no te puedo hallar y no te puedo hallar El resultado que esperamos tener también con este proyecto pues es un disco compacto en el que vamos a a registrar todas las canciones así como las historias o experiencias que nos vienen contando los mismos locatarios y pues bueno, de ahí como que se vendrá a repartir el disco y pensando que los mismos locatarios van a conocerse a partir de este disco y de estas canciones que piden tal vez gustos en común o historias con las que se identifiquen de otra persona. ¿Sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Pues a mí me gusta mucho la de kilómetros de sin bandera. Es que mira, lo que pasa que yo cuando empecé a salir con mi esposo, yo tenía muchos problemas con mi papá, o sea no me dejaban andar con él porque yo estaba muy niña y en fin mil cosas y entonces eran muchos problemas, entonces no me dejaban verlo, no me dejaban nada y él me dedicó esa canción por teléfono porque no nos dejaban vernos. Canto, pues ya no puedo sollozar, solo temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Gracias. 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 Gracias.